Ha surgido ahora. Oferta para reforzar la defensa del América. Habla aficionado americanista, vamos a otra noticia de las águilas y si usted siempre quiere estar por dentro de todo lo que sucede con América, suscríbase y deje su like, así permanece siempre conectado. La directiva americanista se encuentra buscando un zaguero central que tenga un rendimiento mejor del que ha dado el mexicano Néstor Araujo, quien cada vez parece seducirle más la oferta del club Atenas Fútbol, actualmente dirigido por el argentino Matías Almeida. Adrielson Rodríguez, jugador brasileño del club Botafogo y el mexicano César Montes, son las principales alternativas para llegar a Coapa, sin embargo, los clubes a los que pertenecen estarían elevando desmedidamente su valor, en el caso del brasileño de 3 a 5 millones de euros y en el caso del cachorro de 8 a 10 millones, por lo que los azulcremas optarían por retirarse de la puja. Es aquí donde nace una oportunidad única para el América, ya que hay un jugador en el mercado que llegaría gratis al club y ese es el caso del histórico defensa central, Sergio Ramos, quien culminó su contrato con el PSG y se encuentra como agente libre, tema que ya está bien informado en los despachos de las águilas. El ganador de cuatro Champions League todavía se encuentra libre, pero ha recibido ofertas de Arabia, China e incluso de una posible vuelta a España, sin embargo, ninguna de estas parece convencer al futbolista, por lo que desde el América podrían presentarle una oferta atractiva para el central y su familia, la cual múltiples informaciones le agrada mucho México. Pese a que llegaría gratis, el central español tiene una ficha muy alta. Ya que en su último club, el PSG, cobraba aproximadamente 12 millones de euros por temporada, cifra que el América no estaría ni cerca de equiparar, por lo que la oferta de los de Coapa sería más encaminada por lo deportivo y por la calidad de vida que podría tener en México. ¿Sergio Ramos aceptará la oferta del América? Comenta abajo si ves alguna posibilidad. Ahí permanece conectado en el canal, porque siempre estoy publicando las últimas noticias de las águilas se suscribe para no perder.